¿Cómo cuidas tu mente? ¿Cómo te relajas? ¿Cómo desconectas al final del día? ¿Cómo organizas tus tiempos? ¿Qué conversaciones tienes? ¿Con quién? ¿Cómo alimentas todo lo que tienes aquí? Yo siempre uso una metáfora y es que la mente es un pozo de agua y en ocasiones ese pozo de agua está lleno de barro y de agua sucia. ¿Cómo haces para limpiarlo? Porque tu propósito en la vida es limpiar ese pozo, aclararlo, aquietar esas aguas. ¿No les parece que a veces tenemos tanto ruido que es como pantanosa nuestra mente? Bueno, la única manera que tienes para limpiarla es poner un potente chorro de agua limpia. Porque tú no puedes coger un pozo que está en la tierra y girarlo para limpiarlo. Tú lo único que puedes hacer es poner un potente chorro de agua limpia y al principio se va a agitar y agitar y agitar y todo va a estar sucio y todo va a estar revuelto y todo va a estar terrible. Que de hecho es lo que nos sucede cuando empezamos a meditar, cuando empezamos a mirar lo que hay en nuestra mente, cuando empezamos a ser conscientes de nuestros pensamientos. Decimos, pero por Dios, ¿quién vive ahí? Sin embargo, con el tiempo, esa agua limpia que entra con tanta fuerza, es decir, conversaciones seleccionadas, no hables de cualquier cosa con cualquier persona. Elige con quién hablar, elige de qué hablar, elige las películas que ves, elige las series que ves, qué te aportan, cómo te ayudan a crecer, cómo te dan, cómo te expanden la vida, el corazón, la mente, esas películas que ves, esas series que ves, esos libros que lees. O por el contrario, lo que hacen es perturbarte más. Entonces, ¿le estás metiendo agua limpia a tu mente o le estás metiendo agua más pantanosa? Con el tiempo, cuanto más agua limpia le pongas, lo único que quedará en ese pozo será agua limpia.